¡Vuelve a despertar la lluvia en mí, reclamando toda su raíz, sobre la piel! ¡Vuelve a caer sobre la piel, el que va esperando por nacer, estás aquí! Por tanto, busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno, que no puedo resistir la noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender qué potencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!